Como sabes, Chingu, recientemente la hermana de Wonjun decidió hacer su debut como modelo en el entretenimiento coreano y sus imágenes inmediatamente se viralizaron por todo internet debido a la gran genética que posee la familia de Wonjun. Yanda actualmente está usando una gran popularidad y es fácil encontrar sus imágenes en línea debido a lo famosa que es su hermana. Cae menciona recientemente quienes se hicieron virales debido a este tema fueron nada más y nada menos que las hermanas de Jisoo y Rose de Blackpink. Y es que recientemente estas imágenes que te van a aparecer a continuación empezaron a circular en las comunidades online donde podemos ver a las hermanas de Jisoo y Rose. Lo bonito y bello ya viene de familia ya que ambas hermanas poseen una belleza increíble. E inmediatamente esto se hizo tendencia debido a que muchos esperan que en algún momento ambas hermanas de estas dos idols famosas debuten también en el entretenimiento coreano. Sin embargo hasta el momento al parecer ninguna tiene esos planes. Sabemos que la hermana de Jisoo por su parte ha trabajado con alguna que otra marca ya que se dedica a ser creadora de contenido digital y por su parte la hermana Rose pues actualmente trabaja como abogada y según lo que se comenta le va bastante bien en su trabajo. De cualquier manera muchos internautas no pierden la esperanza de alguna vez verlas en el mundo del entretenimiento coreano. Déjame ver en los comentarios qué opinas tú de este tema. ¿Te gustaría verlas en la industria como idols o como modelos? ¡Gracias! ¡Gracias!